¡Qué bonito zorros tienes! ¡Debajo de esas dos chicas! ¡Debajo de esas dos chicas! ¡Qué bonito zorros tienes! Y Dios me quiera mirar, pero sin todos los chicas. Pero sin todos los chicas, necesito parpadear. ¡Qué bonito zorros tienes! ¡Qué bonito zorros! ¡Qué bonito zorros tienes! 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 ¡Qué bonito zorros tienes!